Hola a todos chicas, chicos, remedios y saludos, les denle bienvenida, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir tics para eliminar las manchas en las ollas. Pasar demasiado tiempo tratando de limpiar las sartenes y las ollas que a veces se nos queman ya es cosa del pasado. En los últimos años se ha tratado de compartir algunos turocos sencillos que nos ayudan a hacer esa tarea, que esta tarea no sea tan difícil. Limpiar las ollas quemadas o manchadas, es tedioso, sí, aunque hay fórmulas mejoradas con jabones y otras cosas que pueden facilitarnos esta tarea, ¿no? Pero para poder recuperar el brillo y sacar esas manchas que quedan en la olla cuando uno cocina o hierve o se nos quema, es importante tener un buen tic. Aquí les voy a dar un tic que les va a ayudar muchísimo. Primero, un limón, vamos a utilizar un limón, lo vamos a partir en la mitad, el limón vamos a frotarlo en la olla una vez que ya hayan lavado la olla y le hayan sacado pues todo lo pegado, ¿no? Partimos el limón, partimos el limón en la mitad, lo frotamos por toda la olla, lo frotamos y lo dejamos por unos minutos ahí. Lo tratamos de fregar y fregar y sobarlo hasta que vemos que el utensilio va a adquirir un aspecto limpio porque se va a ir limpiendo, se va a ir despegando toda esa parte oscura, toda esa parte manchada que haya quedado en la olla al ser quemada con el limón porque el limón es un astringente, va a ayudar a quitar con facilidad todo ese aspecto quemado, va a eliminar la mancha de grasa de todas tus ollas y sartenes. Pruébalo y me comentas qué tal te va. Bueno chicas, chicos, no se olviden que tienen que compartir ese video con todas sus amistades en el Facebook, suscríbanse al canal y si conocen alguna receta, remedio casero, no olviden de comentarlo. Gracias, cuídense.